¡Uuuh! Le fui poniendo un poquito de amor Lo fui abrigando en mi alma Y en el invierno le daba calor Para que no se bañara Por aquella flor hoy el dueño soy yo Le he prometido cuidarla Para que nadie le lleve el dolor Para que nunca se vaya mi gente Fui brindando cariño y un poquito de amor Y en el invierno lleno mi jardín de color Ay, cuando la vi, me enamoré Y me la llame y me la pegué Para que nunca se vaya ¡Dios mío! ¡Que mille de gracias! ¡Que mille de gracias! ¡Que mille de gracias!